La vida responde siempre a lo que piensas y sientes. Así que, si deseas cambios, empieza por cambiar tu mente. Hoy quiero que comiences el día de una manera distinta, de una manera que transforme tu energía y tus pensamientos. Lo primero que debes recordar es que el poder de tu palabra es inmenso. Cada pensamiento que albergas, cada palabra que pronuncias, está moldeando tu realidad. Lo que vamos a hacer es algo muy simple, pero profundamente poderoso. Vamos a reprogramar tu mente con afirmaciones que te conecten con tu ser divino, con tu fuente infinita de plenitud. Cierra tus ojos un momento y respira profundo. Deja que todo lo que te preocupa, todo lo que te inquieta, se disuelva en este instante. Siente como el aire entra en tu cuerpo y te llena de una energía nueva. Vamos a aprovechar este momento para hablarle a nuestro ser interior, para recordarle la verdad que ya habita en nosotros. Ahora, repite conmigo, yo soy plenitud infinita. Dilo con convicción. Permite que estas palabras entren en lo más profundo de tu conciencia. Yo soy plenitud infinita. Repítelo nuevamente, con una certeza aún mayor. Esta afirmación es una llave que abre las puertas de tu abundancia, de tu bienestar. Cada vez que la repites, estás recordándole a tu ser que ya tienes todo lo que necesitas. Vamos a repetir otra afirmación, pero esta vez quiero que lo hagas desde el corazón, sintiendo cada palabra vibrar en tu ser. Yo soy salud perfecta. Repítelo, creyendo en cada letra. Siente como tu cuerpo responde, como cada célula se activa, como tu salud se refuerza y revitaliza. Yo soy salud perfecta. No es solo una frase, es una realidad que ya está manifestándose en ti. ¿Sientes la diferencia? ¿Notas cómo tu energía cambia cuando usas estas afirmaciones? No estamos diciendo palabras vacías. Estamos afirmando verdades universales que están disponibles para ti en todo momento. Ahora, vamos a centrarnos en algo que es esencial para tu bienestar, la paz interior. Para que puedas enfrentar cualquier desafío que el día te presente, necesitas estar en paz contigo mismo. Así que, repite conmigo, esta vez con suavidad, pero con una profunda fe. Yo soy paz infinita. Deja que esta afirmación calme cualquier inquietud que sientas. Yo soy paz infinita. Repite desde tu alma y siente como te envuelve una serenidad inmensa. Te invito a que hagas de estas afirmaciones un hábito diario, porque el cambio verdadero ocurre con constancia. Así, poco a poco, tu realidad se irá transformando en la plenitud que ya eres. Recuerda que todo lo que afirmas con fe y determinación lo estás creando. Respira profundamente y siente como con cada inhalación estás llenando tu cuerpo de energía nueva, y con cada exhalación, todo lo que ya no te sirve se disuelve. Este es tu momento para conectar con lo más sagrado de ti mismo, con esa parte de ti que nunca ha sido tocada por la duda, el miedo o la limitación. Quiero que repitas conmigo una afirmación poderosa que cambiará tu percepción de lo que eres y de lo que puedes lograr. Yo soy abundancia ilimitada. Repítelo, sintiendo como estas palabras resuenan en cada rincón de tu ser. Yo soy abundancia ilimitada. Permite que esta afirmación expanda tu mente, que abra tu corazón a la posibilidad de recibir todo lo bueno que el universo tiene para ti. No te limites, no te frenes. Yo soy abundancia ilimitada. Repite desde lo más profundo de tu ser, porque la abundancia no es sólo material, es una energía que fluye a través de ti, que atrae oportunidades, soluciones y bendiciones. Ahora, vamos a afirmar algo que es esencial para tu bienestar emocional. A menudo cargamos con emociones que no nos pertenecen, con rencores y culpas que no nos permiten avanzar. Hoy, en este instante, vamos a liberarnos de todo eso. Quiero que repitas conmigo, yo soy perdón y amor incondicional. Dilo con convicción, porque el perdón no sólo libera a los demás, te libera a ti. Yo soy perdón y amor incondicional. Siente como al decirlo, tu corazón se aligera, tu espíritu se expande. Cada vez que pronuncias estas palabras, estás soltando cadenas invisibles que te mantenían atado a emociones pasadas. Yo soy perdón y amor incondicional. Hazlo tu mantre, hazlo tu verdad. Siente como tu energía ha cambiado. Te estás conectando con lo mejor de ti, con tu esencia divina. Vamos a reforzar este momento con una afirmación que eleva aún más tu vibración. Yo soy éxito en todo lo que hago. Repite con fuerza, con fe absoluta en tu poder para manifestar tus sueños. Yo soy éxito en todo lo que hago. Estas palabras no sólo te empoderan, te alinean con las oportunidades, con las soluciones que ya están listas para llegar a tu vida. Cada vez que afirmas esto, estás creando el espacio para que el éxito te encuentre. Yo soy éxito en todo lo que hago. No hay limitaciones para ti, ninguna barrera es insuperable. Quiero que recuerdes esto cada mañana, porque tu mente es la fuente de todo lo que experimentas. Lo que afirmas, lo creas. Lo que piensas, lo atraes. Entonces, ¿por qué no empezar cada día con afirmaciones que te impulsen, que te eleven, que te conecten con lo mejor de la vida? Ahora vamos a enfocar nuestra atención en algo más. Para tener claridad, necesitas soltar el ruido mental, las dudas que a veces llenan tu mente. Repite conmigo, yo soy claridad mental y sabiduría divina. Dilo sintiendo que cada palabra disuelve cualquier confusión. Yo soy claridad mental y sabiduría divina. Deja que esta afirmación abra tu mente a soluciones creativas, a respuestas que antes no habías considerado. Yo soy claridad mental y sabiduría divina. Siéntelo, porque ya eres todo lo que necesitas ser. Cada mañana es una nueva oportunidad para reafirmar tu poder, para crear una realidad que esté en alineación con tu verdad más elevada. Estas afirmaciones no son simples frases, son semillas que estás plantando en el fértil terreno de tu mente. Cuídalas, repítelas con frecuencia y observa cómo florecen en formas que te sorprenderán. Cada nuevo amanecer trae consigo una posibilidad infinita. Cada instante que vives es una oportunidad para transformarte, para alinearte con tu verdadero ser. Ya hemos trabajado afirmaciones que conectan con la abundancia, la salud, el perdón. Ahora, vamos a enfocar nuestra atención en algo más profundo, en una fuerza que puede mover montañas, la fe. La fe no es algo externo, no es algo que necesitas buscar fuera de ti. La fe ya está dentro de ti, esperando a ser activada, esperando a que confíes plenamente en el poder que te habita. Quiero que repitas conmigo, yo soy fe absoluta en el bien divino. Siente cada palabra resonar en tu corazón. Yo soy fe absoluta en el bien divino. Permítete confiar en el proceso de la vida, en que todo lo que necesitas, en el momento adecuado, llegará a ti. Yo soy fe absoluta en el bien divino. Repite con toda tu alma, sabiendo que esta fe es la llave que abre puertas invisibles, la luz que ilumina tu camino incluso en los momentos de incertidumbre. Siente esa paz que llega con la fe, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora vamos a trabajar con una afirmación que fortalecerá aún más esa paz en tu interior. Repite conmigo, yo soy serenidad perfecta en cada situación. Deja que esta afirmación fluya dentro de ti, sintonizando tu ser con la calma. Yo soy serenidad perfecta en cada situación. Repite con el corazón abierto, sintiendo que, sin importar lo que suceda a tu alrededor, tú eres una isla de paz en medio de cualquier tormenta. Yo soy serenidad perfecta en cada situación. Cada vez que pronuncias estas palabras, estás reprogramando tu mente, enseñándole que puede estar tranquila, que puede confiar en el flujo natural de la vida. No hay necesidad de resistencia, no hay necesidad de lucha. Sólo paz. Sólo serenidad. Y ahora quiero que reflexionemos sobre algo muy importante, el amor. El amor es la energía más poderosa del universo. Es la fuerza que sostiene todo lo que existe. Es la esencia misma de quien eres. Vamos a recordar este amor con una afirmación que te conectará profundamente con esa energía creadora. Repite conmigo, yo soy amor divino en acción. Dilo con una sonrisa en el rostro, sintiendo como el amor fluye a través de ti. Yo soy amor divino en acción. No es sólo una frase, es un recordatorio de tu verdadera naturaleza. Yo soy amor divino en acción. Repite desde el corazón, sabiendo que cada acción que emprendas hoy estará impregnada de este amor puro, incondicional, infinito. Este amor no es sólo para los demás, es para ti también. Es importante que te ames, que te cuides, que reconozcas tu valor. Vamos a reforzar esto con otra afirmación. Yo soy digno de todo lo bueno que el universo tiene para mí. Repítelo sintiendo cada palabra, sabiendo que mereces lo mejor. Yo soy digno de todo lo bueno que el universo tiene para mí. Porque así es. Porque eres una expresión perfecta de la divinidad. Yo soy digno de todo lo bueno que el universo tiene para mí. Con estas afirmaciones, estás fortaleciendo cada aspecto de tu ser. Estás recordando que eres una fuente inagotable de amor, de fe, de serenidad, y que mereces vivir una vida llena de plenitud. Este es el momento de sembrar esas semillas, de afirmarte en tu grandeza, en tu poder personal. Y así, con cada palabra que repites, con cada afirmación que haces tuya, estás creando una nueva realidad. Una realidad donde tu fe es inquebrantable, donde la serenidad te acompaña en todo momento y donde el amor fluye libremente en todas tus acciones. Hoy es un día para recordar que todo lo que buscas ya está en ti, esperando a que lo reconozcas, esperando a que lo afirmes. Respira nuevamente y permite que este momento sea aún más profundo, más lleno de luz y de claridad. Estás aquí, en contacto con tu esencia, y cada afirmación que hemos repetido hasta ahora ha comenzado a crear un cambio sutil pero poderoso en tu energía. Tu mente se está alineando con lo divino, con lo eterno, con lo infinito. Quiero que ahora enfoquemos nuestra atención en una afirmación que te conecte con tu propósito, con aquello que viniste a manifestar en este mundo. Muchas veces nos sentimos desconectados de nuestro verdadero camino, pero hoy vamos a recordar que tu vida tiene un sentido, una razón. Repite conmigo, yo soy el canal perfecto para la manifestación de mi propósito divino. Deja que estas palabras penetren en lo más profundo de ti. Yo soy el canal perfecto para la manifestación de mi propósito divino. Siéntelo. Sabe que tu vida tiene un propósito único, un propósito que sólo tú puedes cumplir. Yo soy el canal perfecto para la manifestación de mi propósito divino. Estás aquí para expresar lo que sólo tú puedes ofrecer al mundo y cada paso que das, cada acción que tomas, te acerca más a ese propósito. No lo busques afuera, no lo busques en otras personas. Ese propósito ya está dentro de ti, esperando que le des vida. Ahora quiero que repitamos una afirmación que te ayudará a confiar más en tu camino, en que todo lo que estás viviendo tiene un propósito mayor, incluso cuando no lo veas claramente. Yo soy guiado divinamente en cada paso que doy. Repítelo, sintiendo que no estás solo en este viaje. Yo soy guiado divinamente en cada paso que doy. Confía en que hay una fuerza superior que te sostiene, que te guía, que te ilumina en cada decisión. Yo soy guiado divinamente en cada paso que doy. Cada vez que afirmas esto, estás reafirmando que todo lo que necesitas saber ya está siendo revelado, que todas las respuestas que buscas están llegando en el momento perfecto. No hay apuros, no hay prisas. Solo confianza en el proceso divino que te guía. Ahora vamos a trabajar con una afirmación que te ayudará a liberar cualquier resistencia o duda que pueda surgir en tu camino. Quiero que repitas conmigo, yo soy libre de toda limitación y abierto a recibir infinitas bendiciones. Dilo desde lo más profundo de tu ser, sintiendo como cualquier barrera se disuelve. Yo soy libre de toda limitación y abierto a recibir infinitas bendiciones. Repite con el corazón abierto, sabiendo que las bendiciones ya están fluyendo hacia ti. Yo soy libre de toda limitación y abierto a recibir infinitas bendiciones. Cada vez que pronuncias estas palabras, estás abriendo las puertas a nuevas oportunidades, a soluciones inesperadas, a milagros que están listos para manifestarse en tu vida. Siente cómo se expande tu energía, cómo se libera cualquier traba mental o emocional que pudiera estar impidiendo que todo lo bueno llegue a ti. Ahora vamos a afirmarnos en el poder de la gratitud, porque la gratitud es la llave maestra que abre la puerta a la abundancia. Repite conmigo, yo soy profundamente agradecido por todas las bendiciones en mi vida. Siente esta gratitud vibrar en tu corazón. Yo soy profundamente agradecido por todas las bendiciones en mi vida. Agradece por lo que ya tienes, por lo que está en camino y por lo que aún no puedes ver. Yo soy profundamente agradecido por todas las bendiciones en mi vida. Cada vez que te conectas con la gratitud, estás abriendo un espacio para que más bendiciones lleguen a ti. La gratitud es una vibración tan elevada que atrae más de lo que deseas, más de lo que puedes imaginar. Y así, con esta energía de gratitud, permítete recibir, permítete sentir que el universo está conspirando a tu favor. Hoy, en este momento, te has abierto a recibir lo que es tuyo por derecho divino. Estás afirmando tu poder, tu propósito, tu gratitud, y estás recordando que cada afirmación que haces es una semilla que plantas en el terreno fértil de tu mente. Riega esas semillas con fe, con amor, con serenidad, y observa cómo florecen en cada aspecto de tu vida. Respira profundo, siente la paz en este momento, y permítete estar completamente presente. Estás aquí, listo para recibir más de las verdades que siempre han estado dentro de ti. Este es el espacio donde todo es posible, donde cada afirmación que hacemos se convierte en una chispa que enciende algo grande y maravilloso en tu vida. Quiero que enfoquemos nuestra atención en la energía de la prosperidad, en ese flujo constante y natural de abundancia que está siempre disponible para ti. La prosperidad no es algo que necesitas perseguir, es una vibración en la que te alineas. Repite conmigo, yo soy un imán para la abundancia infinita. Dilo con certeza, sintiendo que cada palabra está atrayendo hacia ti todo lo que necesitas. Yo soy un imán para la abundancia infinita. Deja que esta afirmación se sienta como una verdad inquebrantable. Yo soy un imán para la abundancia infinita. Sabe que no hay límites para lo que puedes recibir, solo la apertura de tu corazón y mente a esa abundancia que ya te rodea. Cada vez que afirmas esto, estás recordando que la prosperidad es tu estado natural, que estás diseñado para vivir en abundancia en todas sus formas. No solo material, sino abundancia de amor, de alegría, de bienestar. Vamos a hacer una afirmación que refuerce aún más este concepto. Repite conmigo, yo soy merecedor de todo lo bueno que la vida me ofrece. Dilo sintiendo que cada palabra es una llave que abre las puertas de la prosperidad. Yo soy merecedor de todo lo bueno que la vida me ofrece. Permítete recibir sin culpa, sin dudas. Yo soy merecedor de todo lo bueno que la vida me ofrece. Esta afirmación es crucial porque muchas veces nuestras creencias limitantes nos impiden recibir. Creemos que no merecemos tanto, que hay algo que debemos hacer o ser para obtener lo que deseamos. Pero la verdad es que ya eres merecedor, simplemente por ser quien eres. Ya has hecho todo lo necesario. Ya eres suficiente. Ahora vamos a profundizar en el tema del equilibrio. Para que la abundancia fluya de manera constante, es necesario que estés en equilibrio, que tu mente, tu cuerpo y tu espíritu estén alineados. Quiero que repitas conmigo, yo soy equilibrio perfecto en todos los aspectos de mi vida. Siente como esta afirmación ajusta todo dentro de ti. Yo soy equilibrio perfecto en todos los aspectos de mi vida. Deja que cada parte de tu ser se alinee con esta verdad. Yo soy equilibrio perfecto en todos los aspectos de mi vida. Porque cuando estás en equilibrio, todo fluye con mayor facilidad, sin esfuerzo. El equilibrio es una fuerza poderosa que te permite manejar cualquier situación, sin importar cuán desafiante parezca. Ahora vamos a reforzar esto con una afirmación que te conecte con la armonía universal. Repite conmigo, yo soy uno con la armonía divina del universo. Dilo desde lo más profundo de tu ser, sintiendo como todo en tu vida comienza a encajar perfectamente. Yo soy uno con la armonía divina del universo. Cada vez que repites esto, estás recordando que eres parte de un plan mayor, un plan lleno de sincronías perfectas, donde cada cosa sucede en el momento adecuado. Este estado de armonía te permite ver las oportunidades, te permite vivir con menos estrés, con más paz, porque sabes que todo está ocurriendo de la manera perfecta para tu mayor bien. Y desde este espacio de armonía y paz, quiero que repitamos una última afirmación para sellar todo lo que hemos trabajado hoy. Repite conmigo, yo soy una expresión perfecta de la divinidad en acción. Siéntelo, hazlo tu verdad. Yo soy una expresión perfecta de la divinidad en acción. No es solo una frase, es un recordatorio de que cada cosa que haces está impregnada de esa chispa divina, de esa energía creadora. Hoy, en este momento, has alineado tu mente, tu cuerpo y tu espíritu con las energías más elevadas. Has recordado tu poder, tu propósito, tu capacidad infinita para recibir y crear. Cada afirmación que hemos repetido es una semilla que continuará creciendo dentro de ti, manifestando una realidad que refleje todo el potencial que ya está en tu interior. Cada palabra que hemos dicho hasta ahora ha ido transformando tu energía, abriendo caminos invisibles y permitiéndote conectar con la verdad de tu ser. Estás creando una nueva vibración en tu vida, una vibración que atraerá todo lo que necesitas para manifestar tus sueños más profundos. Vamos a hablar ahora de algo esencial, la confianza. Muchas veces dudamos de nuestra capacidad, nos preguntamos si somos capaces de lograr lo que deseamos, si estamos en el camino correcto. Pero hoy, quiero que sueltes todas esas dudas. Vamos a afirmarnos en la certeza de que todo lo que necesitas ya está dentro de ti, esperando a ser expresado. Repite conmigo, yo soy confianza absoluta en mi poder interior. Dilo con firmeza, con la certeza de que tu poder no depende de las circunstancias externas, sino de tu propia divinidad. Yo soy confianza absoluta en mi poder interior. Siente como cada palabra refuerza esa confianza en ti mismo, como te llenas de seguridad. Yo soy confianza absoluta en mi poder interior. Cuando confías en ti mismo, el universo también confía en ti. Se abren puertas, aparecen oportunidades y todo empieza a fluir en la dirección correcta. La duda se disipa y lo único que queda es la claridad de que puedes manifestar todo lo que desees, porque ya tienes dentro de ti la capacidad de hacerlo. Ahora vamos a hacer una afirmación que refuerce aún más esa seguridad en el camino que estás recorriendo. Repite conmigo, yo soy el creador consciente de mi realidad. Dilo con convicción, sabiendo que en cada pensamiento, en cada palabra, estás moldeando tu vida. Yo soy el creador consciente de mi realidad. Hazlo tu verdad, porque eso es lo que eres, un creador. Yo soy el creador consciente de mi realidad. Cada decisión que tomas, cada acción que emprendes, está construyendo una realidad alineada con tu propósito. No hay errores, no hay fallos, solo aprendizajes y oportunidades para crecer. Eres un creador en constante evolución y hoy estás eligiendo conscientemente crear una vida de plenitud. Vamos a reforzar esta energía creativa con una afirmación que te conecte con la fuente infinita de inspiración y creatividad que habita en ti. Repite conmigo, yo soy creatividad divina fluyendo a través de mí. Siéntelo, siente como esa creatividad empieza a despertar en tu interior. Yo soy creatividad divina fluyendo a través de mí. No hay límites para lo que puedes crear, no hay barreras para la expresión de tu ser. Yo soy creatividad divina fluyendo a través de mí. Esta creatividad no solo se aplica a las artes o a las ideas. Es una creatividad que te guía en cada aspecto de tu vida. Es la chispa que te impulsa a encontrar soluciones, a ver oportunidades donde otros ven problemas. Es la energía que te conecta con la fuente infinita de posibilidades que siempre está disponible para ti. Ahora quiero que te concentres en una afirmación que te conecte con la fortaleza interna. Es la fuerza inquebrantable que te sostiene en los momentos difíciles. Repite conmigo, yo soy fuerte, resiliente y capaz de superar cualquier desafío. Dilo con poder, sabiendo que no importa lo que enfrentes, tienes la fortaleza para superarlo. Yo soy fuerte, resiliente y capaz de superar cualquier desafío. Siéntelo en cada célula de tu ser, esa fuerza que te acompaña y que te levanta cuando lo necesitas. Yo soy fuerte, resiliente y capaz de superar cualquier desafío. No hay obstáculo demasiado grande, no hay reto que no puedas manejar, porque dentro de ti habita una fortaleza inmensa, una fortaleza que te permite seguir adelante, sin importar lo que pase. Cada desafío es solo una oportunidad para que esa fortaleza interna se manifieste con más poder. Para finalizar este momento de afirmación, quiero que repitas conmigo una verdad fundamental, una verdad que resume todo lo que hemos trabajado hoy. Yo soy una manifestación perfecta de la divinidad. Repite desde el corazón, con toda tu alma. Yo soy una manifestación perfecta de la divinidad. Siéntelo en lo más profundo de tu ser, porque eso es lo que eres, una expresión divina en acción, un ser pleno, completo y perfecto. Yo soy una manifestación perfecta de la divinidad. Hoy has recordado tu poder, tu creatividad, tu fortaleza y tu propósito. Has afirmado la verdad de tu ser y ahora esa verdad comenzará a manifestarse de formas maravillosas en tu vida. Permítete recibirlo todo, sin límites, sin miedos, porque es tu derecho divino. Siente como cada afirmación que hemos dicho hasta ahora te ha permitido reconectar con lo más profundo de tu ser. Estás elevando tu vibración, expandiendo tu conciencia y abriéndote a una vida llena de posibilidades. Este es un momento sagrado, un espacio en el que todo lo que afirmamos tiene el poder de transformar tu realidad. Hoy quiero que te enfoques en la idea del bienestar integral. El bienestar no es solo algo físico, es un estado de armonía en cuerpo, mente y espíritu. Quiero que repitas conmigo una afirmación que te ayudará a alinear todas estas áreas de tu vida. Yo soy bienestar total en cuerpo, mente y espíritu. Dilo sintiendo como cada palabra entra en cada célula de tu ser. Yo soy bienestar total en cuerpo, mente y espíritu. Siéntelo, permítete vibrar en esta frecuencia de bienestar. Yo soy bienestar total en cuerpo, mente y espíritu. Esta afirmación te recuerda que mereces sentirte bien en cada aspecto de tu vida, que tu salud física, tu paz mental y tu bienestar espiritual están en equilibrio perfecto. Cada vez que pronuncias esta afirmación, estás reafirmando tu derecho divino a vivir en armonía y plenitud. Ahora, quiero que enfoques tu atención en una afirmación que te ayudará a atraer aún más amor y luz a tu vida. El amor no solo es algo que damos, es algo que recibimos y que siempre está disponible para nosotros. Repite conmigo, yo soy digno de recibir amor incondicional y abundante. Dilo desde el corazón, sintiendo como te abres a esa energía amorosa. Yo soy digno de recibir amor incondicional y abundante. Permítete sentir el amor fluir hacia ti, rodeándote y llenándote de luz. Yo soy digno de recibir amor incondicional y abundante. Cada vez que afirmas esta verdad, estás abriendo las puertas para que el amor en todas sus formas fluya hacia ti. No solo el amor de los demás, sino el amor propio, la compasión hacia ti mismo, que es la base de toda sanación y crecimiento. Quiero que ahora pienses en la libertad. La verdadera libertad no es solo la ausencia de restricciones externas, es un estado interno de liberación, de paz, de saber que no hay nada que te ate ni te limite. Repite conmigo, yo soy libre de todo miedo y limitación. Siente como cada palabra te libera. Yo soy libre de todo miedo y limitación. Deja que esta afirmación deshaga cualquier atadura interna, cualquier miedo que te haya mantenido estancado. Yo soy libre de todo miedo y limitación. Con esta afirmación estás recordándole a tu mente que no hay barreras que te impidan vivir tu vida de manera plena, que la única verdadera limitación es la que tú permites. Al soltar esos miedos, abres el espacio para que entre la libertad, para que el universo te guíe hacia nuevas oportunidades. Ahora, vamos a hacer una afirmación que te ayudará a manifestar esa libertad en todos los aspectos de tu vida. Repite conmigo, yo soy creador de mi propia libertad y abundancia. Dilo con poder, sintiendo que eres el arquitecto de tu destino. Yo soy creador de mi propia libertad y abundancia. Permite que esta afirmación te empodere, recordándote que eres tu quien decide, quien crea, quien tiene el control de su vida. Yo soy creador de mi propia libertad y abundancia. Cada vez que dices estas palabras, estás recordándole a tu mente que tú tienes el poder de crear la realidad que deseas, que la libertad y la abundancia no dependen de factores externos, sino de tu capacidad de afirmarlas, de atraerlas hacia ti. Para cerrar este momento de transformación, quiero que repitamos una afirmación que encapsule todo lo que hemos trabajado hoy, una afirmación que resuene con el poder divino que habita en ti. Repite conmigo, yo soy una expresión perfecta de la libertad, la abundancia y el amor universal. Dilo con toda tu alma, sintiendo como cada palabra se ancla en lo más profundo de tu ser. Yo soy una expresión perfecta de la libertad, la abundancia y el amor universal. Siente esta verdad expandirse en tu corazón, llenando cada parte de ti. Yo soy una expresión perfecta de la libertad, la abundancia y el amor universal. Hoy, te has afirmado en tu libertad, en tu bienestar, en tu capacidad infinita para recibir amor y crear la vida que deseas. Has recordado que todo lo que buscas ya está dentro de ti, esperando a ser despertado con estas palabras. Sigue afirmando tu verdad, sigue creando desde el poder de tu ser y verás como el universo responde a cada afirmación con milagros inesperados. Llegamos a un momento clave, un punto donde todo lo que hemos afirmado está tomando forma en tu interior. Sientes una energía diferente, un nuevo estado de conciencia que te envuelve. Este es tu verdadero poder despertándose, ese poder que siempre ha estado en ti, esperando ser activado. Hoy, lo has hecho. Te has abierto a la plenitud, a la abundancia, a la libertad y al amor. Y ahora vamos a sellar este proceso con una serie final de afirmaciones poderosas que van a completar este ciclo de transformación. Vamos a empezar por algo fundamental, tu conexión con la vida misma, con todo lo que te rodea. La vida es un flujo constante de energía y cuando te alineas con ella, todo se sincroniza para tu mayor bien. Repite conmigo, yo soy uno con la energía divina que fluye a través de todo. Dilo con profundidad, sintiendo esa unidad con todo lo que existe. Yo soy uno con la energía divina que fluye a través de todo. Siente como esta afirmación te conecta con la fuente inagotable de vida y energía que te rodea. Yo soy uno con la energía divina que fluye a través de todo. Con esta afirmación, estás recordando que no estás separado de nada, que la vida misma te sostiene, te guía y te provee todo lo que necesitas. Estás fluyendo con el universo y en ese flujo encuentras equilibrio y bienestar. Ahora vamos a hacer una afirmación que refuerce tu poder personal, tu capacidad para tomar decisiones y avanzar con confianza hacia tus metas. Repite conmigo, yo soy el poder creador de mi propio destino. Dilo con convicción, sintiendo como cada palabra te empodera. Yo soy el poder creador de mi propio destino. Permítete sentir esa fuerza interior que te recuerda que tú tienes el control sobre tu vida. Yo soy el poder creador de mi propio destino. No hay nada más poderoso que un ser consciente de su capacidad de crear. Esta afirmación te devuelve el control, te recuerda que cada acción, cada decisión que tomas, está creando una nueva realidad para ti. Eres el arquitecto de tu destino y esa verdad es tu mayor poder. Vamos a pasar ahora a una afirmación que te conecte con la idea de transformación constante. La vida es cambio, es evolución, y cuando te abres a esa verdad, todo fluye con mayor facilidad. Repite conmigo, yo soy en constante evolución hacia mi mejor versión. Dilo desde lo más profundo de tu ser, sintiendo como cada palabra te impulsa a crecer. Yo soy en constante evolución hacia mi mejor versión. Permítete fluir con el proceso de cambio, sabiendo que cada día te estás acercando más a tu máximo potencial. Yo soy en constante evolución hacia mi mejor versión. La evolución es natural, y cuando te alineas con ella, dejas de resistir el cambio. Esta afirmación te ayuda a recordar que todo lo que vives, todo lo que experimentas, es parte de un proceso de crecimiento que te lleva hacia una versión más plena y elevada de ti mismo. Quiero que, finalmente, afirmemos la paz en tu vida. La paz es la base sobre la cual todo lo demás puede florecer. Sin paz interior, es difícil manifestar abundancia, amor o bienestar. Así que repite conmigo, yo soy paz profunda y constante en mi corazón y mi mente. Dilo con suavidad, pero con firmeza. Yo soy paz profunda y constante en mi corazón y mi mente. Deja que esta afirmación calme cualquier inquietud, que disuelva cualquier duda o preocupación. Yo soy paz profunda y constante en mi corazón y mi mente. La paz es tu estado natural, y cuando afirmas esta verdad, estás permitiendo que todo lo que no resuena con ella se desvanezca. La paz te da claridad, te da fortaleza, te permite navegar por la vida con confianza y serenidad. Ahora, para cerrar este ciclo de afirmaciones, quiero que repitas una verdad que encapsula todo lo que hemos trabajado. Es una afirmación que engloba tu poder, tu amor, tu abundancia y tu libertad. Repite conmigo, yo soy una manifestación perfecta del amor, la paz, la abundancia y la divinidad. Dilo desde el corazón, con toda tu alma. Yo soy una manifestación perfecta del amor, la paz, la abundancia y la divinidad. Siéntelo resonar en cada parte de ti. Yo soy una manifestación perfecta del amor, la paz, la abundancia y la divinidad. Esta es tu verdad. Hoy has recordado quién eres realmente. Has despertado tu poder, tu luz, y ahora estás listo para manifestar una vida en perfecta armonía con esa verdad. Todo lo que has afirmado es una semilla plantada en tu conciencia, y cada día que pasa, esas semillas crecerán y florecerán, manifestando lo mejor de ti en cada aspecto de tu vida. Sigue afirmando tu grandeza, sigue conectando con tu divinidad, y observa cómo el universo responde a cada una de tus palabras con bendiciones inesperadas. Hoy es un nuevo comienzo. Hoy eres más consciente, más pleno, más conectado con tu verdadero ser. Confía en el proceso, confía en ti, y permite que esta nueva energía te guíe hacia una vida de plenitud infinita. Así es, y así será. Cuando reconoces tu poder, todo lo que necesitas llega a ti sin esfuerzo. Las palabras que decides repetir tienen la capacidad de transformar tu vida. Cada afirmación que declaras, cada pensamiento que siembras, es una semilla que inevitablemente dará fruto. Lo que eres y lo que recibes está íntimamente conectado con las palabras que usas para definir tu realidad. Hoy quiero hablarte sobre el poder de las afirmaciones y cómo, al integrarlas en tu día a día, puedes sintonizarte con la abundancia y el éxito que ya te pertenecen. Afirmaciones como yo soy riqueza sin límites no son simples frases vacías, sino vibraciones que emiten una señal clara al universo, atrayendo hacia ti lo que corresponde a esa frecuencia. Lo primero que debes entender es que el éxito y la abundancia no están lejos, no son algo que debes buscar afuera. Ellos ya existen dentro de ti, esperando que les abras la puerta. Cuando afirmas yo soy éxito en todo lo que hago, estás permitiendo que esa verdad se manifieste en cada acción, en cada oportunidad que se te presente. La clave está en repetirlo con convicción, sintiéndolo en lo más profundo de tu ser. Hay algo mágico en la repetición consciente de una afirmación. No es sólo cuestión de decirla una vez y esperar resultados. Es permitir que esas palabras se anclen en tu mente, reprogramando tus creencias limitantes, reemplazando las dudas por certezas. Al decir yo atraigo la prosperidad a mi vida con facilidad, estás creando un nuevo patrón mental que deshace cualquier pensamiento de carencia o escasez. Imagina por un momento cómo sería tu vida si cada mañana te levantaras con la firme convicción de que eres un imán para el éxito y la riqueza. No es un sueño, es una realidad que puedes experimentar cuando haces de estas afirmaciones son un hábito. Tómate un momento ahora para decirlas en voz alta, siente cómo resuenan en tu interior. Yo soy merecedor de todas las cosas buenas en mi vida. Cada día, mi éxito crece sin límites. El universo me bendice con oportunidades infinitas. Todo lo que toco se convierte en éxito y prosperidad. Estas afirmaciones no sólo son palabras bonitas. Son herramientas poderosas que alinean tu energía con la abundancia universal. Lo que crees sobre ti mismo determina lo que recibes. Si crees que eres limitado, atraerás limitaciones. Pero si afirmas que eres ilimitado, si te permites sentir el poder de la abundancia en cada célula de tu cuerpo, entonces nada podrá detenerte. Mientras repites estas afirmaciones, es importante que te permitas sentir el cambio en tu vibración. No es sólo cuestión de palabras, es cuestión de sentir, de vibrar en sintonía con aquello que deseas manifestar. La afirmación yo soy un canal abierto para recibir toda la riqueza del universo es tan poderosa porque te abre a recibir sin resistencia, sin duda. ¿Notas cómo tu energía cambia cuando afirmas con certeza? Cuando lo haces con la plena confianza de que ya eres éxito, ya eres abundancia, el universo responde. La vida te reflejará lo que sientes y crees profundamente. Potencia tu vida con estas afirmaciones y verás como, poco a poco, todo lo que has deseado empieza a fluir hacia ti. La abundancia no es algo que persigues, es algo que atraes cuando comprendes que ya es tuya. Cada palabra que eliges declarar tiene un eco en tu realidad. Si miras alrededor, notarás que todo lo que te rodea es el resultado de lo que has pensado y dicho en algún momento. Las afirmaciones de éxito y abundancia son la forma más directa de transformar ese reflejo porque son un recordatorio constante del poder que ya posees. Quiero que pienses en tus pensamientos y palabras como si fueran llaves. Cada afirmación es una llave que abre una puerta hacia una nueva posibilidad, una nueva realidad. Cuando dices yo abro las puertas de la abundancia en mi vida, estás activando una energía en tu interior que comienza a atraer situaciones, personas y oportunidades alineadas con esa verdad. Pero para que esto funcione, necesitas sentirlo. No basta con decirlo, debes permitirte experimentar la emoción de ya tenerlo. Respira profundo y repite ahora. Yo soy un imán para el éxito. Siente como estas palabras entran en cada célula de tu cuerpo. Permite que esa sensación de éxito te envuelva, como si ya fueras la persona que deseas ser, como si ya estuvieras viviendo esa vida de éxito y abundancia. Hay un principio importante que debes entender al trabajar con afirmaciones. Tu mente está diseñada para protegerte, pero a veces lo hace de formas que no son útiles. Si durante mucho tiempo has creído que la abundancia es difícil de alcanzar, tu mente puede intentar resistir nuevas creencias. Pero aquí está la belleza de las afirmaciones. Al repetirlas consistentemente, comienzan a desprogramar esas creencias limitantes, abriendo espacio para una nueva forma de pensar. Por eso te invito a que cada día, al despertar y antes de dormir, repitas afirmaciones poderosas que refuercen tu conexión con el éxito. Es en esos momentos del día, cuando tu mente está más receptiva, que las afirmaciones tienen un mayor impacto. Di con convicción. Yo estoy alineado con la energía del éxito y la prosperidad. Mi vida está llena de bendiciones infinitas. Cada día, la abundancia se manifiesta de maneras inesperadas en mi vida. No te limites a repetir estas palabras como si fueran un ritual mecánico. En lugar de eso, permítete sentir lo que significan. Imagina cómo tu vida cambiaría si todo lo que afirmas ya fuera una realidad. Esa es la clave, vivir como si ya estuvieras rodeado de éxito, prosperidad y abundancia. Al hacerlo, comienzas a cambiar tu vibración y el universo siempre responde a la energía que emites. Lo que puede parecer un pequeño cambio en tus palabras tiene el poder de cambiar tu mundo entero. Cuando te afirmas a ti mismo con fuerza y convicción, envías una señal al universo de que estás listo para recibir. Esa es la esencia de atraer abundancia, reconocer que ya está disponible para ti, aquí y ahora. No es algo distante ni reservado para otros. Es tu derecho natural. Repite conmigo. El éxito fluye hacia mí sin esfuerzo. Todo lo que necesito está dentro de mí y se manifiesta en mi vida diaria. Soy merecedor de todas las riquezas y oportunidades que la vida tiene para ofrecerme. Cada vez que repites una afirmación, estás fortaleciendo esa verdad en tu interior. Es como si estuvieras construyendo un puente entre tu realidad actual y la que deseas crear. Cuanto más lo haces, más fácil es atravesar ese puente hacia una vida de éxito y abundancia. Recuerda que no estás limitado por las circunstancias actuales. No importa lo que hayas experimentado en el pasado ni lo que te hayan dicho sobre tus capacidades. Tú tienes el poder de crear una nueva realidad y las afirmaciones son tu herramienta más poderosa para lograrlo. El éxito comienza en tu mente y se manifiesta cuando tomas conciencia de que ya eres merecedor de todo lo bueno. El camino hacia una vida plena y abundante empieza con una decisión firme. Cambiar la forma en que te hablas a ti mismo. Es fácil caer en patrones de pensamientos limitantes. En esos momentos en los que dudas de tu capacidad o te convences de que el éxito está lejos de tu alcance. Pero cada vez que eliges afirmarte en tu poder, das un paso hacia la transformación de tu realidad. Hoy quiero que te enfoques en el poder que tienen las palabras para reescribir tu historia. Si alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de carencias o dificultades, es el momento de romper con esos patrones. Comienza diciendo, Yo soy el creador consciente de mi destino. Estas palabras te devuelven el control, te recuerdan que nada externo puede dictar tu vida a menos que tú lo permitas. Al afirmar que eres el creador, reconoces que tienes el poder de moldear tu experiencia. Es fundamental que seas coherente con las afirmaciones que decides usar. Cada afirmación es como un ladrillo que va construyendo la estructura de tu vida. Si un día afirmas que eres abundante, pero al siguiente te encuentras pensando en escasez, es como si estuvieras derrumbando lo que construiste. La consistencia es clave. Para mantener esa coherencia, te sugiero que repitas afirmaciones diariamente, no sólo cuando te sientas inspirado, sino también en los momentos en que más lo necesites. Cuando enfrentes desafíos o cuando sientas que el miedo intenta apoderarse de ti, repite, Yo soy fuerte y capaz de superar cualquier obstáculo. Permite que esa fuerza interior se despierte. No hay problema que no puedas resolver, ni sueño que esté fuera de tu alcance. Todo lo que necesitas está dentro de ti, y las afirmaciones son el canal para recordarte tu propia grandeza. Otra afirmación poderosa para activar la abundancia en tu vida es, el dinero llega a mí fácilmente y en abundancia. Siente como esta verdad se instala en tu mente y cuerpo. Al decirlo, estás permitiendo que el flujo de prosperidad comience a abrirse en tu vida. El dinero es una energía, y cuando dejas de verlo como algo difícil de conseguir, cuando eliminas la creencia de que debes luchar para tenerlo, comienza a fluir hacia ti con mayor facilidad. Algo que quiero que entiendas es que las afirmaciones no solo tienen el poder de cambiar tu realidad externa, sino también tu mundo interno. A medida que repites frases como mi mente está alineada con la abundancia, notarás que empiezas a sentirte más en paz, más seguro de ti mismo. No se trata solo de atraer cosas materiales, sino de crear un estado interno de confianza y serenidad que te permita disfrutar del proceso de manifestación. Imagina por un momento que cada afirmación es una semilla que plantas en un jardín. Con cada repetición, estás regando esas semillas, permitiéndoles crecer y florecer. Algunas pueden tardar más en dar fruto que otras, pero si te mantienes firme, tarde o temprano verás los resultados. Di conmigo ahora. Mis pensamientos crean mi realidad y elijo pensamientos de éxito y prosperidad. Recuerda que lo que piensas y dices es lo que finalmente atraerás a tu vida. Si alguna vez dudas, si te sientes inseguro sobre tu camino, repite esta afirmación para reconectar con tu poder interior. Yo tengo el poder de transformar mi vida y todo lo que deseo se manifiesta fácilmente. Cada vez que te encuentres en una situación que desafíe tu paso, tu sentido de abundancia, detente un momento y repite estas palabras. Permítete sentir el cambio en tu energía. Las afirmaciones son más que simples frases, son declaraciones de lo que estás dispuesto a recibir. Cuando decides afirmarte en el éxito, el universo responde dándote más razones para sentirte exitoso. Así que siga afirmando con convicción, porque cada palabra tiene el poder de acercarte a la vida plena y abundante que mereces. El cambio que buscas comienza dentro de ti, en el momento que decides ser el dueño de tu destino. Tu vida es un reflejo de tus creencias más profundas. A veces, sin darte cuenta, has permitido que creencias limitantes tomen el control. Pero cuando empiezas a utilizar afirmaciones de éxito y abundancia, rompes esos patrones y abres la puerta a una nueva realidad. El simple acto de declarar yo soy abundante en todas las áreas de mi vida tiene el poder de cambiar tu vibración, tu energía y, por ende, lo que atraes. Es importante que comprendas que tus palabras son un puente entre lo que deseas y lo que experimentas. Cuanto más te afirmas en tu poder, más alineado te encuentras con la abundancia natural del universo. Cuando dices mi éxito es inevitable, estás reafirmando tu derecho a prosperar. Esta afirmación no es sólo una declaración, es una activación. Estás sintonizando tu mente con una frecuencia de éxito que atrae hacia ti oportunidades, personas y recursos que vibran en esa misma sintonía. Tómate un momento para pensar en las áreas de tu vida donde deseas ver más abundancia. Quizás sea en tu trabajo, tus relaciones o tu bienestar financiero. Ahora, imagina que ya tienes todo lo que deseas en esas áreas. ¿Cómo te sentirías? Esa sensación de plenitud es lo que buscas crear al usar afirmaciones. No se trata sólo de decir las palabras, sino de sentir cómo cada afirmación cobra vida dentro de ti. Una afirmación clave para esto es, yo estoy rodeado de oportunidades que me llevan al éxito. Repite esta frase varias veces al día. Siente cómo, al pronunciarla, estás llamando a todas esas oportunidades que quizá no has podido ver antes. Al abrir tu mente a esta posibilidad, comenzarás a notar que las oportunidades siempre han estado ahí, esperando a que tú las reconozcas. A medida que te sumerges más en esta práctica, notarás que tus pensamientos y emociones se vuelven más alineados con lo que deseas atraer. Ya no verás obstáculos como barreras insuperables, sino como escalones hacia algo más grande. Cada vez que encuentres un reto, respira profundo y di, yo supero cada desafío con facilidad y mi éxito crece con cada paso. Este tipo de afirmación no sólo te ayuda a mantener una mentalidad positiva, sino que también reprograma tu mente para enfocarse en soluciones en lugar de problemas. Las afirmaciones tienen el poder de redirigir tu energía hacia lo que quieres, en vez de lo que temes. Y eso es crucial, porque donde pones tu atención, pones tu poder. Otra afirmación que quiero compartir contigo es, todo lo que necesito para triunfar ya está dentro de mí. Siente la verdad de estas palabras. No necesitas buscar fuera de ti para encontrar la clave del éxito o la abundancia. Todo lo que necesitas ya está en tu interior. Al repetir esta afirmación, estás recordándote tu propio valor, tu capacidad innata para manifestar todo lo que deseas. Cada vez que te afirmas de esta manera, estás entrenando tu mente para pensar en grande, para expandir tus horizontes. Dejas de limitarte por miedos o creencias pasadas y te abres a recibir más de lo que jamás creíste posible. Si te permites, puedes transformar tu vida en algo extraordinario. Di conmigo ahora. Estoy abierto a recibir todo lo bueno que el universo tiene para ofrecerme. Este es un paso esencial para manifestar abundancia. Debes estar dispuesto a recibir. A veces, sin darnos cuenta, creamos barreras mentales que impiden que las bendiciones lleguen a nuestra vida. Con esta afirmación, eliminas cualquier resistencia y te abres a todo lo que la vida quiere darte. Recuerda que las afirmaciones no solo son herramientas para atraer cosas externas, sino para transformarte internamente. Al cambiar tu diálogo interno, cambias cómo te relacionas con el mundo y el mundo te responde reflejando esa nueva vibración. El éxito y la abundancia que buscas ya están aquí. Solo necesitas alinearte con ellos mediante el poder de tus palabras y la convicción de tu corazón. El universo siempre responde a la energía que emites. Lo que envías, regresa a ti multiplicado. Cada vez que emites una afirmación, estás lanzando una señal al universo, una señal clara de lo que estás dispuesto a recibir. Es importante recordar que tu energía está en constante comunicación con todo lo que te rodea. Y esa energía se amplifica cuando eliges usar afirmaciones que reflejan tu deseo de éxito y abundancia. Vamos a dar un paso más en este proceso. Quiero que te concentres en el poder de las palabras dichas en voz alta. Cuando dices algo en voz alta, lo anclas en tu realidad de una manera más tangible. No es lo mismo pensar una afirmación que declararla con firmeza y seguridad. Al decir yo soy prosperidad ilimitada en voz alta, estás activando una frecuencia que el universo no puede ignorar. Le estás diciendo al mundo, estoy listo para recibir. Tómate un momento para sentir esa diferencia. Día ahora. Mi vida está llena de oportunidades y bendiciones infinitas. ¿Lo sientes? Siente como tu energía cambia. Cuando hablas, tu cuerpo responde, tu mente se alinea y tu campo energético comienza a vibrar en la frecuencia de aquello que afirmas. No hay límites para lo que puedes manifestar. La única barrera es la que tú mismo puedes poner si te aferras a creencias limitantes. Y esas barreras se rompen cuando repites con certeza afirmaciones que resuenan con la vida que deseas crear. Por eso es tan importante hacer de las afirmaciones un hábito diario. Así como cuidas tu cuerpo con alimentos, así también debes alimentar tu mente con pensamientos de éxito y abundancia. Ahora, di conmigo. Yo atraigo riquezas y éxito en todo lo que emprendo. Al repetir esta afirmación, te abres a recibir todas las posibilidades que el universo tiene para ofrecer. Tal vez no te des cuenta de inmediato, pero cada vez que lo dices, estás reprogramando tu mente para estar más atenta a las oportunidades que te rodean. Muchas veces las puertas están ahí, pero no las ves porque tu enfoque está en la escasez o en la preocupación. Las afirmaciones te ayudan a redirigir tu atención hacia la abundancia que ya está disponible para ti. Una de las cosas más poderosas que puedes hacer es combinar tus afirmaciones con visualización. No solo digas las palabras. Imagina cómo sería tu vida si ya estuvieras viviendo esa abundancia que afirmas. Si dices el éxito fluye hacia mí sin esfuerzo, cierra los ojos y visualiza cómo ese éxito llega a ti. Ve cómo las oportunidades te encuentran, cómo todo en tu vida comienza a alinearse para manifestar lo que deseas. La visualización combinada con las afirmaciones tiene un poder inmenso. Es como si estuvieras creando un mapa mental que tu subconsciente seguirá para guiarte hacia esa realidad. No es magia, es ciencia. Tu mente trabaja en base a lo que le muestras y repites. Cuanto más afirmes y visualices el éxito, más fácil será para tu mente crear las condiciones necesarias para que eso se materialice. Ahora, repite con plena convicción. Estoy rodeado de abundancia y cada día más prosperidad entra en mi vida. Permítete sentir cómo esa afirmación comienza a transformar tu estado emocional, cómo tu mente empieza a aceptar esa realidad como algo natural. No se trata de desear desde la necesidad o la carencia, sino de afirmar desde la certeza de que ya es tuyo. Así es como la abundancia se manifiesta sin esfuerzo. A partir de este momento, quiero que cada afirmación que hagas esté cargada de intención y emoción. No es suficiente con decir las palabras. Debes sentirlas profundamente, como si cada célula de tu cuerpo ya estuviera viviendo esa realidad. Es en esa conexión emocional donde reside el verdadero poder de las afirmaciones. Haz estas afirmaciones parte de tu vida diaria y observa cómo el universo comienza a responderte de formas sorprendentes. El éxito y la abundancia ya son tuyos, solo debes abrir las puertas para recibirlos. El éxito y la abundancia no son algo que se busca, sino algo que se atrae cuando te alineas con tu poder interior. Llegados a este punto, es crucial que entiendas que las afirmaciones no solo son un reflejo de lo que deseas, sino de lo que ya eres. Cada palabra que declaras sobre ti mismo tiene un impacto profundo en cómo te percibes y en cómo el mundo te percibe. Hoy quiero invitarte a llevar las afirmaciones a un nivel más profundo, uno donde no solo te limites a repetirlas, sino a convertirte en ellas. Cuando dices yo soy éxito en cada paso que doy, no es simplemente una frase. Es una verdad que estás implantando en tu mente, en tu cuerpo y en tu espíritu. Las afirmaciones son poderosas porque te permiten reclamar tu realidad de una manera consciente. Pero para que realmente surtan efecto, debes vivirlas, respirarlas, sentirlas como si ya fueran parte de tu ser. Quiero que te tomes un momento ahora para reflexionar sobre tus pensamientos diarios. ¿Cómo hablas de ti mismo? ¿Cómo te refieres a tus capacidades? Si hay pensamientos de duda o autocrítica, quiero que los observes sin juicio y, luego, los reemplaces por afirmaciones que te eleven. Por ejemplo, si en algún momento piensas, no soy lo suficientemente bueno para alcanzar mis metas, cámbialo por. Soy perfectamente capaz de lograr todo lo que me propongo. Las afirmaciones funcionan mejor cuando se convierten en tu nuevo diálogo interno. No se trata de repetir palabras vacías, sino de transformar la manera en que te hablas a ti mismo. La relación más importante que tienes en esta vida es la que tienes contigo. Si te tratas con amor, confianza y respeto, tu realidad reflejará esas mismas cualidades. Repite conmigo ahora. Me amo profundamente y me acepto tal como soy, y eso atrae éxito y prosperidad a mi vida. El amor propio es la clave para manifestar cualquier cosa que desees. Cuando te valoras a ti mismo, cuando te consideras merecedor de todo lo bueno, el universo responde de la misma manera. No puedes atraer abundancia si te sientes indigno de recibirla. Pero cuando afirmas desde un lugar de amor y aceptación, abres las puertas para que la prosperidad fluya sin resistencia. Hay una afirmación que me ha transformado profundamente y que quiero compartir contigo. El universo conspira a mi favor y cada día trae nuevas oportunidades para mi crecimiento y éxito. Siente el poder detrás de estas palabras. No es solo una declaración de fe, sino una realidad que estás invitando a tu vida. El universo siempre está dispuesto a trabajar contigo, pero primero debes alinearte con la creencia de que todo lo que deseas ya está disponible para ti. Otra afirmación que puede ayudarte a potenciar tu vida es, cada día mi vida mejora en todos los aspectos. Esta afirmación te permite enfocarte en el crecimiento continuo. No se trata de alcanzar un punto final, sino de disfrutar el proceso de mejora constante. A medida que repites estas palabras, comienzas a atraer situaciones y personas que contribuyen a tu desarrollo y éxito. Lo que quiero que recuerdes es que las afirmaciones son una herramienta para recordarte tu propio poder. Tú decides qué tipo de vida quieres crear y las afirmaciones son la chispa que enciende ese proceso de creación. No permitas que las dudas o los miedos nublen tu visión. Cada vez que sientas que te desanimas o que el éxito parece distante, repite con fuerza. Yo soy imparable y todo lo que deseo viene a mí con facilidad. Siente como estas palabras transforman tu energía. Siente como, al afirmarlas, el universo comienza a moverse para cumplir con lo que declaras. Cada afirmación que haces es una orden directa a la vida para que te entregue aquello que ya sabes que mereces. Vive cada día sabiendo que tus palabras son tu mayor fuente de poder. Usa ese poder con sabiduría y claridad y verás como la abundancia, el éxito y la prosperidad comienzan a manifestarse de maneras que nunca antes imaginaste. El verdadero cambio comienza cuando comprendes que tu mente es el terreno fértil donde germina cada semilla que siembras con tus palabras. Tu vida está en constante transformación. Cada afirmación que repites es como una semilla que estás plantando en el jardín de tu mente. Lo que cosecharás depende de las palabras que decidas sembrar. Si cultivas afirmaciones de éxito y abundancia, no puedes esperar más que una vida floreciente, llena de prosperidad y oportunidades. Hoy quiero que reflexiones sobre la relación que tienes con la riqueza y el éxito. A veces, el bloqueo hacia la abundancia no proviene de lo externo, sino de lo que has creído posible para ti. Tal vez creciste con la idea de que el éxito es difícil de alcanzar, o que sólo unos pocos afortunados pueden disfrutar de la prosperidad. Pero es hora de cuestionar esas creencias. Cada vez que te encuentres dudando de tu capacidad para atraer abundancia, repite, yo soy digno de toda la riqueza que el universo tiene para ofrecerme. Esta afirmación no sólo te ayuda a recordar que mereces la abundancia, sino que también comienza a cambiar la percepción que tienes sobre el dinero y el éxito. El éxito no es algo exclusivo de unos pocos, está disponible para todos los que estén dispuestos a aceptarlo. Tú ya tienes todo lo necesario para manifestar lo que deseas, y las afirmaciones te ayudan a recordarlo cada día. Otra afirmación poderosa para atraer abundancia en tu vida es, Todo lo que toco se convierte en éxito. Di estas palabras con confianza, con la seguridad de que todo lo que emprendes, cada proyecto, cada decisión, está alineado con el éxito. Siente cómo esta afirmación cambia tu energía, cómo te empodera para tomar acción y avanzar sin miedo. Es fundamental que recuerdes que la abundancia no sólo se refiere al dinero. Se trata también de la riqueza emocional, espiritual y de experiencias que puedes atraer. Puedes usar afirmaciones para atraer plenitud a todas las áreas de tu vida. Si deseas una vida más equilibrada, repite, la abundancia fluye en todas las áreas de mi vida, desde mis relaciones hasta mi bienestar físico y emocional. Estas palabras abren la puerta a una abundancia completa, una prosperidad que abarca más que sólo lo material. El equilibrio es clave y al afirmar que todas las áreas de tu vida están llenas de prosperidad, comienzas a experimentar un crecimiento integral. El dinero es sólo una de las muchas formas en que la abundancia puede manifestarse, pero tu bienestar general es la verdadera riqueza. Imagina por un momento cómo sería tu vida si todos los días despertarás con la certeza de que estás rodeado de éxito y abundancia. No habría ansiedad ni dudas. Sólo una profunda confianza en que todo lo que necesitas ya está llegando a ti. Repite conmigo ahora. Todo lo que necesito llega a mí en el momento perfecto. Siente la calma que esta afirmación trae. No hay necesidad de apresurarse ni de preocuparse. Todo lo que deseas, todo lo que has pedido, llegará cuando sea el momento adecuado. El universo siempre está orquestando las circunstancias perfectas para tu éxito y cuando te alineas con esta verdad, las cosas fluyen sin esfuerzo. A lo largo de tu día, quiero que practiques afirmaciones que te conecten con la energía de gratitud. Aunque las afirmaciones de éxito y abundancia son fundamentales, la gratitud es la fuerza que las multiplica. Agradece por lo que ya tienes y por lo que está en camino, porque esa energía de gratitud atrae aún más cosas buenas hacia ti. Di ahora. Estoy profundamente agradecido por toda la prosperidad que me rodea y por la que está en camino. La gratitud abre las puertas a más abundancia. Cada vez que agradeces por lo que ya tienes, estás reafirmando que eres capaz de atraer más. No importa en qué etapa te encuentres, siempre hay algo por lo cual estar agradecido y esa energía de gratitud magnetiza más éxito y riqueza a tu vida. Recuerda que todo lo que afirmas tiene un impacto directo en tu realidad. Las palabras que eliges hoy son la creación de tu mañana. Por eso es tan importante ser consciente de lo que declaras. Haz que cada afirmación sea una declaración de tu poder, una confirmación de que el éxito y la abundancia ya están a tu alcance. Cada afirmación es una declaración de fe en ti mismo y en el poder infinito que te rodea. Al llegar a este punto, ya has aprendido cómo tus palabras tienen el poder de transformar tu realidad. Has visto que cada afirmación que declaras no es simplemente un sonido vacío, sino una energía que envías al universo, una energía que regresa a ti multiplicada. Ahora, quiero llevarte al último paso de este proceso, integrar profundamente las afirmaciones en cada aspecto de tu vida diaria. Es fácil usar afirmaciones en momentos de calma, pero el verdadero poder de las afirmaciones se revela cuando las usas en los momentos más desafiantes. Cuando enfrentas obstáculos, cuando las dudas comienzan a aparecer, ese es el momento en que debes reafirmar tu poder. En esos instantes, di con convicción. Yo soy más fuerte que cualquier reto, y todo lo que deseo se manifiesta a pesar de las dificultades. Este tipo de afirmación no solo te ayuda a superar los desafíos, sino que te recuerda que las circunstancias externas no determinan tu destino. Tú eres el creador de tu realidad, y tu éxito no depende de lo que sucede fuera de ti, sino de lo que eliges creer y afirmar dentro de ti. Es aquí donde muchas personas fallan. Creen que las afirmaciones solo son útiles cuando todo va bien, pero en realidad es en los momentos difíciles cuando su poder se multiplica. Imagina enfrentar una situación complicada y, en lugar de ceder a la frustración, decir, cada situación en mi vida está aquí para ayudarme a crecer y prosperar. Esta afirmación cambia completamente tu perspectiva. Ya no ves los retos como barreras, sino como oportunidades que te están llevando a un nivel superior de éxito y abundancia. Recuerda que las afirmaciones no son algo que simplemente repites sin sentir. Deben estar cargadas de emoción, de convicción. Cuando dices soy un imán para la abundancia, debes sentir en tu interior que realmente eres esa persona que atrae todo lo bueno. No lo digas solo con la boca, sino con todo tu ser. Esta es la diferencia entre una afirmación efectiva y una simple repetición. Otra afirmación clave para llevar contigo es, cada día doy pasos hacia una vida más próspera y exitosa. Al decir esto, te programas para actuar de manera coherente con tus deseos. No basta con afirmar, también debes actuar. Y esta afirmación te impulsa a moverte hacia tus metas con determinación y claridad. Cada día, cada acción, se convierte en un escalón hacia esa vida de abundancia que estás creando. Quiero que entiendas algo importante. El universo no responde solo a las palabras, sino a la energía detrás de ellas. Si afirmas algo desde un lugar de duda o temor, es posible que no veas los resultados que deseas. Pero si afirmas desde la certeza, desde la confianza absoluta de que el éxito es tuyo, entonces todo se alineará para que tus deseos se cumplan. Di conmigo ahora. Yo confío en el proceso de la vida y sé que todo lo que necesito ya está en camino. Siente la paz que trae esta afirmación. Siente cómo te libera de la ansiedad de querer controlar cada detalle. Al confiar en el proceso, permites que el universo actúe a tu favor de maneras que tal vez no puedas prever, pero que siempre están alineadas con tu mayor bien. Para finalizar este viaje hacia el éxito y la abundancia, quiero que repitas una afirmación muy poderosa. Mi vida está llena de abundancia ilimitada y cada día recibo más de lo que puedo imaginar. Deja que estas palabras resuenen dentro de ti y mientras lo haces, imagina que cada una de ellas abre una puerta más a la prosperidad, al éxito y a la plenitud. Este es el comienzo de una nueva forma de vivir, una en la que tus palabras se convierten en la fuerza que moldea tu realidad. Usa las afirmaciones como tu herramienta diaria para atraer lo que deseas, para recordarte tu poder y para mantenerte enfocado en esa vida de abundancia que mereces. Tu éxito está asegurado cuando confías en el poder de tus palabras y cada día, al afirmarlo, estarás un paso más cerca de esa realidad que ya te pertenece. El pensamiento es creador, lo que piensas, eso atraes y lo que afirmas con convicción, lo manifiestas en tu vida. Cada mañana, cuando abro los ojos, lo primero que hago es recordar este principio. El poder de la mente, el poder de las palabras, el poder de las afirmaciones. Hay algo maravilloso en empezar el día con una intención clara, con afirmaciones que reflejan lo que deseas manifestar. Y no es sólo una cuestión de palabras vacías, no es sólo repetir una frase porque alguien te lo dijo, es un acto consciente de moldear tu realidad. Cada día es una oportunidad para alinearte con la abundancia ilimitada que ya existe dentro de ti. Es un recordatorio de que no hay escasez, no hay limitaciones, todo lo que necesitas está aquí, esperando por ti. Y eso es lo que hacemos cuando afirmamos. Cuando decimos soy prosperidad ilimitada, no estamos sólo hablando por hablar, estamos invocando una verdad profunda, una realidad que tal vez no hemos visto con claridad, pero que siempre ha estado presente. Al despertar, me digo, hoy, el universo conspira a mi favor. Todo lo que necesito se manifiesta de forma perfecta y en el momento adecuado. Este no es un simple deseo, es una declaración de poder, una forma de conectar con la energía creadora que habita en mí y en todos nosotros. Repítelo conmigo, soy un canal de abundancia, todo lo que toco se transforma en prosperidad. A veces, es fácil olvidar el inmenso poder que tenemos. Nos distraemos con las preocupaciones del día a día con los problemas que parecen agobiarnos. Pero en esos momentos, es cuando más necesitamos recordarnos nuestra esencia. La riqueza fluye a mi vida de maneras inesperadas y maravillosas. Si te tomas el tiempo para decirlo, para sentirlo, para creerlo, verás cómo las cosas comienzan a cambiar. La mente tiene el hábito de enfocarse en lo que falta, en lo que creemos que no tenemos. Pero, ¿y si empezamos a enfocarnos en lo que sí tenemos? En lo que podemos atraer, en lo que ya somos. Cada afirmación es un paso hacia esa conciencia. Hoy, recibo con gratitud todas las bendiciones que el universo tiene para mí. Este es un ejercicio de fe, de confianza en la abundancia infinita del universo. Cuando sientes que el miedo o la duda te invaden, es el momento perfecto para hacer una pausa y afirmarte en la verdad. Mi vida está llena de oportunidades para crecer y prosperar. Esto no es un truco mágico, no es cuestión de repetir sin pensar. Se trata de sintonizarte con esa energía que todo lo sostiene, con esa fuerza que mueve los planetas y que también fluye a través de ti. Cada palabra que sale de tu boca es una semilla que siembras en el terreno de tu subconsciente. ¿Qué tipo de cosecha quieres? Las afirmaciones que haces a diario determinan lo que recibirás mañana. Soy digno de todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Porque esa es la verdad más profunda de todas. ¿Eres digno? Siempre lo has sido. Solo necesitas recordarlo. Así que comienza hoy, comienza ahora. Afirmar tu prosperidad no es un acto egoísta, es un acto de amor hacia ti mismo y hacia el mundo. Todo lo que doy regresa a mí multiplicado. Cada día es una página en blanco. Un lienzo que podemos pintar con los colores de nuestros pensamientos y palabras. Y ese poder de crear empieza con las afirmaciones. Las afirmaciones no son solo palabras. Son comandos que enviamos a nuestro ser interno. Mensajes que se graban profundamente y que el universo responde. Lo que decimos y sentimos hoy, crea nuestra realidad de mañana. Cuando me levanto y digo hoy me abro a recibir abundancia en todas sus formas, lo siento en cada parte de mí. No es una frase vacía, es una invitación a que todo lo que el universo tiene para ofrecer llegue a mi vida. Repítelo. Hoy estoy listo para recibir todo lo bueno que el universo ha reservado para mí. Visualiza cómo, con estas palabras, abres una puerta invisible, una puerta por la que fluye todo aquello que deseas, oportunidades, conexiones, ideas y prosperidad en formas que ni siquiera podrías haber imaginado. En ocasiones, el miedo y la duda nos asaltan. Nos encontramos pensando en la escasez, en lo que creemos que nos falta. Pero las afirmaciones nos ayudan a reconectar con esa fuente inagotable de abundancia que ya existe dentro de nosotros. Dilo en voz alta. Confío en que todo lo que necesito llega a mí en el momento perfecto. Siéntelo, no lo pienses demasiado. Las afirmaciones no necesitan lógica, solo necesitan fe. Y cuando las repites con convicción, algo dentro de ti empieza a cambiar. La mente es como un jardín. Si no cuidas lo que siembras, las malas hierbas del miedo y la preocupación pueden invadirlo. Por eso, cada mañana siembro las semillas de la abundancia con afirmaciones claras y poderosas. Me digo, soy un imán para la prosperidad. Todo lo bueno me busca y me encuentra. Estas palabras son una forma de limpiar mi mente de cualquier creencia limitante que pueda estar arraigada en mi subconsciente. Es como darle agua y luz a ese jardín interior, permitiendo que florezcan las bendiciones. Si alguna vez sientes que la abundancia se te escapa o que no es para ti, recuerda que no es así. El universo es vasto y la abundancia no tiene límite. Dilo ahora. El universo es infinito y mi prosperidad también lo es. Repite esta afirmación cada vez que te sientas bloqueado, cada vez que te asalte la duda. Las afirmaciones son un recordatorio constante de que siempre hay más, siempre hay suficiente para todos. Es esencial que no solo repitas las afirmaciones, sino que las vivas, las sientas, las interiorices. Cuando digo, soy merecedor de una vida plena y próspera, no es una simple declaración. Es una invitación a que mi ser completo lo acepte. No importa lo que haya pasado antes, no importa cuántas veces haya sentido que no era suficiente. Hoy, declaro con certeza que soy digno de recibir abundancia en todas las áreas de mi vida. El acto de afirmar no es sólo repetir mecánicamente palabras, sino elevar nuestra vibración. Al decir, mis pensamientos están alineados con la abundancia y la prosperidad. Algo dentro de mí cambia. Mi energía se eleva y empiezo a atraer personas, situaciones y circunstancias que resuenan con esa frecuencia. Cuando tus pensamientos se alinean con la abundancia, el universo no tiene más opción que responder. La vida tiene un ritmo perfecto y nosotros somos parte de ese flujo constante de energía y prosperidad. Confío en el proceso de la vida. Todo lo que necesito saber se me revela en el momento adecuado. Esta afirmación es poderosa porque te recuerda que no necesitas tener todas las respuestas en este momento. Sólo necesitas confiar en que, en el momento adecuado, las respuestas llegarán. Por último, recuerda que la gratitud es una de las formas más elevadas de atraer abundancia. Cada vez que digo, agradezco por todo lo que tengo y por todo lo que está en camino, siento como mi corazón se llena de alegría y paz. La gratitud transforma cualquier sensación de carencia en una sensación de plenitud. Y cuando te sientes pleno, la abundancia no tarda en manifestarse en todas las áreas de tu vida. Repite conmigo, mi vida está llena de bendiciones y cada día se presentan más oportunidades para crecer y prosperar. Cada día que amanece trae consigo infinitas posibilidades. En el instante en que despiertas, tienes el poder de decidir cómo será tu día. Puedes permitir que las dudas o las preocupaciones se apoderen de ti o puedes elegir conscientemente empezar tu día con afirmaciones que te conecten con la energía de la abundancia. Y al hacerlo, empiezas a transformar tu realidad. Afirmo con convicción, hoy elijo la abundancia en todas sus formas. Abro mi mente y mi corazón para recibir todo lo bueno que el universo tiene para mí. Estas palabras son más que una declaración, son una elección consciente. Al pronunciarlas, envías un mensaje claro al universo, estás listo, dispuesto y preparado para recibir las bendiciones que ya están en camino. No hay límites para lo que puedes recibir, no hay restricciones. La abundancia es tu derecho natural. Es importante que entendamos algo fundamental, no estamos destinados a vivir en escasez o en limitación. La verdadera naturaleza de la vida es expansiva, siempre en crecimiento. Dilo ahora, el crecimiento y la prosperidad son mi estado natural. Con esta afirmación, reconocemos que la expansión es parte de nuestro ser, que estamos aquí para vivir una vida plena, rica y abundante. No tienes que luchar por la abundancia, ya es tuya. Solo necesitas permitir que se manifieste. Cuando comprendemos que el universo siempre está respondiendo a nuestras vibraciones, podemos ser más conscientes de lo que emitimos. Si tus pensamientos y palabras están impregnados de miedo o carencia, atraerás más de lo mismo. Pero si alineas tus pensamientos con la abundancia, verás como todo comienza a fluir de manera diferente. Mis pensamientos crean mi realidad y hoy elijo pensamientos de abundancia, éxito y prosperidad. Siente la verdad de esta afirmación y observa la manifestarse en tu vida. Cada vez que afirmas algo positivo, estás entrenando a tu mente para que se enfoque en lo que deseas en lugar de en lo que temes. Es un cambio sutil, pero poderoso. Todo lo que necesito ya está en mi camino y lo recibo con gratitud. Esta es una afirmación que me recuerda que no necesito preocuparme por el cómo, solo necesito confiar en que lo que es para mí llegará de la forma perfecta, en el momento perfecto. El universo tiene una forma de organizar todo a nuestro favor cuando confiamos en él. A veces, la vida nos presenta desafíos, situaciones que pueden hacernos dudar de nuestra capacidad para manifestar abundancia. Pero incluso en esos momentos, las afirmaciones son una herramienta poderosa. Los desafíos que enfrento son oportunidades para crecer y expandir mi prosperidad. Este simple acto de ver cada dificultad como una oportunidad transforma completamente nuestra perspectiva. En lugar de vernos como víctimas de las circunstancias, nos empoderamos para ver las lecciones que cada experiencia trae consigo. Cuando afirmo, todo lo que toco se convierte en éxito, no estoy hablando de algo fuera de mi alcance. Estoy hablando de una verdad que ya reside en mí. Porque el éxito no es solo algo que se mide en términos materiales, es un estado de ser. Es la confianza de saber que todo lo que haces, todo lo que emprendes, tiene un propósito y una dirección. Cuando vives desde esta certeza, atraes resultados que superan tus expectativas. Las afirmaciones no solo tienen el poder de cambiar nuestra mente. También cambia nuestro cuerpo y nuestra energía. Cada palabra que pronunciamos con fe y convicción afecta nuestras células, nuestra vibración, nuestra salud. Estoy lleno de vitalidad y energía, listo para recibir las bendiciones que me esperan. Esta afirmación es un recordatorio de que la abundancia no es solo financiera, es también física, emocional y espiritual. La verdadera prosperidad abarca todos los aspectos de nuestra vida. Y no olvides que, al afirmar, estás creando una conexión directa con la fuente de toda la creación. No estamos solos en este proceso. El universo me apoya en cada paso que doy hacia mi prosperidad. Esta afirmación te recuerda que cada decisión que tomas, cada acción que emprendes, cuenta con el respaldo de una fuerza mucho mayor. No hay necesidad de preocuparse o apresurarse. Solo tienes que fluir con confianza, sabiendo que siempre estás siendo guiado hacia el bienestar. Al repetir estas afirmaciones, algo dentro de ti comienza a cambiar. Te sientes más ligero, más en paz, más conectado con la vida. Porque la abundancia no es solo material, es una energía, una sensación de plenitud, de saber que siempre hay más. Y cuando te alineas con esa energía, el universo responde en consecuencia. El secreto para vivir una vida llena de abundancia es recordar que todo comienza dentro de nosotros. Cada pensamiento, cada palabra, cada emoción es una semilla que plantamos en el jardín de nuestra mente. Y al igual que un jardinero cuida de sus plantas, nosotros debemos cuidar de nuestras afirmaciones, de nuestros pensamientos, porque ellos determinan la cosecha que recogeremos más adelante. En el momento en que nos levantamos, tenemos el poder de dirigir nuestra energía hacia la abundancia o hacia la escasez. Al decir, estoy en armonía con la energía de la abundancia y fluye hacia mí sin esfuerzo, nos sintonizamos con una frecuencia que atrae lo que deseamos. No es una cuestión de luchar o esforzarse por obtener resultados, sino de permitir que la energía de la abundancia se manifieste de manera natural. Cuando decimos esto, nos alineamos con el flujo de la vida, un flujo que siempre está disponible para nosotros si elegimos conectarnos con él. La clave está en confiar en el proceso. Es fácil caer en la trampa de la ansiedad cuando las cosas no parecen avanzar tan rápido como quisiéramos. Pero en esos momentos, debemos recordar que todo tiene su tiempo perfecto. Confío en que el universo me proporciona todo lo que necesito en el momento justo. Al decir esta afirmación, soltamos la necesidad de controlarlo todo y permitimos que la vida se despliegue con su propio ritmo. No hay prisa, no hay apuro, solo una confianza profunda en que todo lo que está destinado para nosotros llegará de manera perfecta. Una afirmación que uso cuando siento que las dudas me invaden es, mis pensamientos de prosperidad se reflejan en todas las áreas de mi vida. Este recordatorio me ayuda a visualizar cómo mi bienestar mental y emocional se traduce en bienestar físico, financiero y en mis relaciones. La prosperidad no es algo que solo se manifiesta en una cuenta bancaria, es algo que toca cada aspecto de nuestro ser. Desde la alegría de estar vivos hasta la satisfacción de nuestras conexiones humanas, todo es parte de la abundancia. A veces olvidamos que somos co-creadores de nuestra realidad. El universo nos da las herramientas, pero somos nosotros quienes decidimos cómo usarlas. Por eso, al afirmar, mis acciones están alineadas con mis deseos de abundancia, reconocemos que no solo basta con pensar en la prosperidad, también debemos actuar de acuerdo a esos pensamientos. Cada pequeño paso que damos con una intención clara nos acerca más a nuestros sueños. No importa cuán grandes o pequeños sean esos pasos, lo importante es que estén alineados con nuestra visión de abundancia. La energía que emitimos atrae experiencias similares. Si nuestros pensamientos están llenos de carencia, atraeremos más de lo mismo. Pero si nuestras palabras y emociones están impregnadas de gratitud, alegría y prosperidad, entonces atraeremos más de esas energías a nuestra vida. Cada día, agradezco por todas las bendiciones que llegan a mí, grandes y pequeñas. Esta afirmación abre las puertas a recibir más, porque el universo responde a la gratitud con generosidad. Agradecer no solo por lo que ya tienes, sino por lo que aún está por venir, es una poderosa manera de llamar más prosperidad a tu vida. A lo largo del día, es importante mantenernos atentos a nuestros pensamientos. En momentos en que te sientas desafiado o confundido, recuérdate que puedes elegir cómo responder. Tengo el poder de transformar cualquier situación en una oportunidad para mi crecimiento y prosperidad. Esta afirmación es un recordatorio de que, incluso en los desafíos, existe la posibilidad de crecimiento. Lo que en un principio parece un obstáculo puede convertirse en un trampolín hacia algo mejor, si elegimos verlo de esa manera. Cuando sientes que algo no está funcionando, cuando las cosas parecen no fluir como esperabas, es el momento perfecto para recalibrar tus afirmaciones. La abundancia llega a mí de formas inesperadas y sorprendentes. Con esta afirmación, abrimos nuestra mente a la posibilidad de que la prosperidad no siempre se manifiesta de la manera que imaginamos, sino de formas que a veces no habríamos podido prever. Es importante estar abiertos a lo inesperado, porque el universo tiene maneras infinitas de sorprendernos. Recuerda siempre que el poder de las afirmaciones radica en tu capacidad de sentirlas como verdaderas. No se trata de repetirlas sin sentido, sino de creer en ellas, de vivirlas, de vibrar con ellas. Al decir, soy un ser ilimitado, y la prosperidad fluye a través de mí sin esfuerzo, estás afirmando tu capacidad infinita de recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerte. Al sentirlo, al creerlo profundamente, verás como esa verdad empieza a reflejarse en tu vida diaria. La prosperidad no es algo que está allá afuera, es algo que nace en ti. Al reconocer tu propio poder, al afirmar tu abundancia cada día, te conviertes en un imán para todo lo bueno que deseas atraer. A medida que avanzamos en este camino de afirmaciones conscientes, es vital recordar que cada palabra que pronunciamos tiene el poder de construir o de derribar. Las afirmaciones son como el viento que empuja un velero. Te pueden llevar lejos en la dirección de tus sueños o dejarte anclado en la duda si no las utilizas con intención y convicción. Por eso, cada mañana me permito sentir la fuerza de las palabras. Me digo a mí misma, hoy, elijo soltar todas las creencias limitantes. Estoy abierta a recibir la abundancia infinita del universo. Esta afirmación no sólo limpia mi mente de pensamientos que ya no me sirven, sino que también abre espacio para recibir todo lo nuevo, lo fresco, lo inesperado que la vida me tiene preparado. Es un proceso continuo de liberación, una forma de permitir que lo positivo fluya sin restricciones. El arte de soltar es fundamental en este camino. Hay veces en las que nos aferramos a ideas o situaciones que nos mantienen atados a la escasez, sin darnos cuenta de que al soltar, creamos espacio para que algo mejor entre. Repítelo ahora, dejo ir lo que ya no me sirve y recibo con gratitud todo lo bueno que está por venir. Es en ese acto de soltar donde reside la verdadera magia. No podemos recibir algo nuevo si seguimos aferrándonos a lo viejo, a lo conocido, a lo que ya ha cumplido su propósito en nuestra vida. Otra afirmación que me ayuda a sintonizar con la abundancia universal es, el dinero, el amor y la alegría fluyen hacia mí con facilidad y gracia. No es necesario que la prosperidad sea un proceso arduo o lleno de sacrificios. La vida puede ser fácil si permitimos que lo sea. Esta afirmación nos recuerda que no es necesario luchar por lo que deseamos, simplemente debemos alinearnos con la energía correcta y permitir que las bendiciones lleguen a nosotros sin resistencia. Hay algo muy poderoso en reconocer que no estamos solos en este camino. El universo siempre está de nuestro lado, siempre nos está apoyando, pero a veces olvidamos eso. Digo con confianza, el universo conspira siempre a mi favor y todo lo que necesito llega a mí en el momento perfecto. Esta afirmación es una invitación a confiar en el flujo natural de la vida, a saber que estamos siendo guiados y que cada paso que damos es parte de un plan más grande. No tenemos que saber todos los detalles, solo confiar en que el camino se irá revelando a su debido tiempo. También es importante recordar que la abundancia no se trata solo de lo material. Hay una riqueza inmensa en las experiencias, en las relaciones, en el crecimiento personal. Al decir, soy rico en amor, en experiencias, en sabiduría, me permito ver la abundancia en todas sus formas. Cuando comenzamos a reconocer la riqueza que ya existe en nuestras vidas, empezamos a atraer más de ella. Esta afirmación nos ayuda a abrir los ojos a las bendiciones que, tal vez, antes pasaban desapercibidas. Una de las formas más rápidas de conectarse con la energía de la prosperidad es a través de la gratitud. No importa en qué situación te encuentres, siempre hay algo por lo cual estar agradecido. Dilo conmigo, agradezco por todas las bendiciones que recibo diariamente y cada día llegan más. La gratitud actúa como un imán para más cosas buenas. Cuando agradecemos lo que tenemos, enviamos una señal al universo de que estamos listos para recibir más. A lo largo de mi día, también me gusta recordar que soy un ser ilimitado. No hay nada que no pueda lograr, no hay sueño demasiado grande. Me afirmo, estoy conectada con el poder ilimitado del universo y todo lo que deseo ya es mío. Esta afirmación no solo fortalece mi confianza en mis capacidades, sino que también me recuerda que el único límite que existe es el que yo misma imponga. Al decir estas palabras, dejo de lado las dudas y los miedos que me frenan y me abro a todas las posibilidades. Es fundamental mantener esa sensación de apertura, de expansión. La vida está en constante movimiento y nosotros también debemos estar dispuestos a crecer y a recibir. Cada afirmación que pronunciamos es una herramienta para mantenernos en sintonía con ese flujo expansivo. Hoy me permito recibir más de lo que jamás imaginé en todas las áreas de mi vida. Siente cómo esta afirmación amplía tu perspectiva, cómo te abre a recibir sin límites. La verdadera abundancia es un estado mental, una forma de ser. Cuando vives desde ese lugar, todo a tu alrededor comienza a reflejarlo. Las afirmaciones son el puente que te lleva desde el lugar en el que estás hacia el lugar en el que deseas estar. Al afirmarlo, lo estás creando. Al mirar hacia adentro y conectar con nuestro poder interior, reconocemos que somos los creadores de nuestra realidad. Cada afirmación que pronunciamos es como una chispa que enciende el motor de la abundancia en nuestras vidas. No se trata de palabras mágicas, sino de la energía que les infundimos, la intención que ponemos detrás de cada pensamiento y cada palabra. Cada mañana, al despertar, me tomo un momento para sentir esa chispa dentro de mí. Me recuerdo, soy creadora de mi realidad. Todo lo que deseo está a mi alcance. Con esta afirmación, establezco el tono del día, me alineo con la energía que quiero manifestar. Es como plantar una semilla que, con el tiempo, dará frutos de prosperidad. Y lo más maravilloso de todo es que no tengo que esperar que otros lo hagan por mí. Yo tengo el poder. Tú tienes el poder. Es crucial entender que la prosperidad no sólo es algo que recibimos, sino algo que también podemos compartir. Cuando doy, no pierdo. Al contrario, lo que doy, regresa multiplicado. Hoy, elijo dar desde la abundancia de mi corazón, sabiendo que el universo me lo devolverá en formas inesperadas. Esta afirmación es un recordatorio de que el flujo de la abundancia es circular. No se trata sólo de recibir, sino también de dar, de compartir nuestra prosperidad con los demás, sabiendo que eso sólo aumentará nuestra propia riqueza. Una de las afirmaciones más poderosas que utilizo cuando quiero atraer más prosperidad es, estoy alineada con la energía de la riqueza, y todo lo que necesito viene a mí de forma fácil y sin esfuerzo. Esta afirmación no sólo te sintoniza con el dinero, sino también con todo tipo de riqueza, oportunidades, relaciones, ideas. Cuando te alineas con esta energía, todo empieza a llegar sin resistencia, sin bloqueos, porque te has convertido en un canal abierto para recibir. El dinero, la prosperidad y la abundancia no son cosas que debamos perseguir. No es necesario correr detrás de ellas, porque al hacerlo, lo que realmente estamos diciendo es que creemos que están fuera de nuestro alcance. En cambio, me afirmo, el dinero fluye hacia mí de manera natural, soy un imán para la abundancia. Este cambio de mentalidad es crucial. No se trata de esfuerzo, sino de apertura. Al abrirte a la posibilidad de que el dinero y la abundancia lleguen sin esfuerzo, eliminas las barreras que te impiden recibir. A veces, el mayor desafío para manifestar abundancia es superar nuestras propias creencias limitantes. Todos hemos sido condicionados de alguna manera a creer que no somos lo suficientemente buenos, que no merecemos tener todo lo que deseamos. Pero eso no es verdad. Al decir, soy digno de recibir todas las bendiciones que la vida tiene para ofrecerme, estás desmantelando esas creencias. Estás derribando las paredes invisibles que te impiden recibir lo que ya es tuyo por derecho. Es importante que reconozcamos nuestro valor. Cuando decimos, merezco prosperar en todos los aspectos de mi vida, no estamos pidiendo demasiado. Estamos simplemente afirmando una verdad fundamental, que merecemos una vida plena, rica y abundante. No necesitas justificar tu deseo de abundancia. Eres digno de ella por el simple hecho de existir. Hay una afirmación que me gusta usar cuando siento que necesito recordar mi poder, y es, estoy conectada con la fuente infinita del universo, y toda la prosperidad que deseo ya está en camino hacia mí. Esta afirmación nos devuelve a la idea de que la abundancia no es algo externo. Está dentro de nosotros, está en el flujo natural de la vida, y solo necesitamos alinearnos con ese flujo para ver cómo las bendiciones llegan a nuestra vida. También es esencial recordar que la abundancia no siempre llega en la forma en que esperamos. A veces, las bendiciones vienen disfrazadas, y es necesario estar abiertos a todas las posibilidades. Me digo a mí misma, estoy abierta a recibir la abundancia en todas sus formas, incluso aquellas que no puedo imaginar. Al decir esto, elimino las expectativas limitantes y permito que la vida me sorprenda con sus infinitas formas de manifestar prosperidad. Me gusta cerrar el día con gratitud. No hay afirmación más poderosa para atraer más prosperidad que el agradecimiento. Gracias por todas las bendiciones que he recibido hoy, y por las que están por venir. Este acto de agradecer no solo te mantiene conectado con la energía de la abundancia, sino que también refuerza tu certeza de que más está en camino. La gratitud es una puerta que, una vez abierta, nunca deja de atraer más de lo que agradeces. Repite estas afirmaciones, siéntelas profundamente, y observa cómo tu vida se transforma. La prosperidad no es un destino lejano, ya está aquí, ya es parte de ti. Solo tienes que reclamarla. A lo largo de este proceso de afirmaciones, hay algo que se vuelve cada vez más claro, la prosperidad no es algo externo, no es algo que obtenemos de afuera. Es una vibración interna, una frecuencia con la que nos sintonizamos. Cuando lo entendemos de esa manera, nos damos cuenta de que siempre ha estado a nuestro alcance. Simplemente, necesitamos reconocerla, activarla y alinearnos con ella. Me gusta recordar diariamente que la abundancia fluye desde mi interior hacia el exterior. Digo con firmeza, la abundancia dentro de mí se refleja en todas las áreas de mi vida. Esta afirmación me ayuda a reforzar la idea de que no necesito buscar fuera lo que ya poseo dentro. Todo lo que deseo ya existe en mi energía, esperando a manifestarse en el mundo físico. Al alinearme con esta verdad, permito que las oportunidades, las ideas y las conexiones correctas se presenten. Es fácil caer en la trampa de la comparación, mirar lo que otros tienen y preguntarnos por qué ellos parecen recibir más. Pero debemos recordar que la abundancia es ilimitada. No porque alguien más esté recibiendo significa que hay menos para ti. Al contrario, cada vez que alguien recibe prosperidad, es una señal de que también está disponible para ti. Por eso, me afirmo, el éxito de los demás es una señal de que mi propio éxito también está en camino. Esto elimina cualquier sensación de competencia y me devuelve al reconocimiento de que hay suficiente para todos. Cada afirmación es una semilla que plantamos en el jardín de nuestra mente. Y al igual que un jardinero cuida de sus plantas, debemos cuidar de nuestras afirmaciones con paciencia, fe y perseverancia. Al decir, cada día, las semillas de abundancia que planto crecen y florecen, estoy reconociendo que el proceso de manifestación requiere tiempo y cuidado. No es cuestión de repetir una afirmación una sola vez y esperar resultados inmediatos. Se trata de nutrir esos pensamientos positivos, día tras día, con amor y confianza. A medida que profundizamos en el poder de las afirmaciones, comenzamos a entender que no solo estamos atrayendo cosas materiales. Estamos creando una vida más rica en todos los sentidos. Me digo a mí misma, la abundancia que atraigo no solo se refleja en mi prosperidad financiera, sino también en mi paz, mi salud y mis relaciones. La riqueza verdadera es integral. No se trata solo de dinero, se trata de bienestar en todas las áreas de nuestra vida. Esta afirmación me ayuda a mantener una perspectiva equilibrada sobre lo que significa realmente ser próspero. Es importante también estar atentos a los pequeños signos de abundancia que aparecen cada día. La prosperidad no siempre llega en grandes oleadas. A veces, se manifiesta en gestos pequeños, en detalles que, si no estamos atentos, podrían pasar desapercibidos. Por eso, una afirmación que uso para mantenerme consciente es, reconozco y agradezco todas las formas en que la abundancia se manifiesta en mi vida, grandes y pequeñas. Con esta afirmación, mi enfoque se amplía y empiezo a ver cómo la abundancia ya está presente, incluso en los detalles más pequeños. La práctica de las afirmaciones nos enseña también a confiar en el proceso, a soltar la ansiedad de querer controlar cada resultado. El acto de afirmar no es un control rígido de lo que queremos, sino una invitación al universo para que nos sorprenda con posibilidades que ni siquiera habíamos considerado. Me afirmo con certeza, confío plenamente en que el universo me proporciona lo mejor, incluso más allá de lo que puedo imaginar. Esta afirmación me libera de la necesidad de tener todas las respuestas, de saber exactamente cómo sucederán las cosas. Simplemente, confío en que lo mejor ya está en camino. Al final del día, cuando reflexiono sobre lo que he afirmado, me doy cuenta de que cada palabra que pronuncié con intención ha dejado una huella en mi ser. Todo lo que afirmo con amor y fe se manifiesta en mi vida en el momento perfecto. Esta afirmación me recuerda que, aunque no siempre puede haber resultados inmediatos, las semillas que he plantado están creciendo y, en el momento adecuado, darán frutos. Lo más importante de todo es mantener una actitud abierta, una disposición constante para recibir. Me reafirmo, estoy siempre lista para recibir todas las bendiciones que el universo tiene para mí. Esta apertura es lo que finalmente permite que la prosperidad fluya hacia nosotros. No es sólo cuestión de repetir afirmaciones, sino de vivir con una disposición interna que esté lista para recibir sin restricciones. Afirmar es más que hablar, es un acto de fe. Y cada vez que afirmamos con amor, estamos reescribiendo nuestra realidad, sintonizándonos con una vida de abundancia en todas sus formas. Al llegar a este punto, es vital comprender que la práctica de las afirmaciones no sólo transforma nuestras vidas a nivel externo, sino que genera un cambio profundo en nuestro interior. Cada vez que pronunciamos una afirmación, estamos reprogramando nuestra mente, alineándola con el flujo natural del universo. Y cuando repetimos estas afirmaciones día tras día, nos convertimos en ese flujo, nos fundimos con la energía de la abundancia que ya existe en todo lo que nos rodea. En este momento, me digo, soy una expresión viva de la abundancia universal. Al reconocer esto, siento como mi ser entero se llena de una energía renovada, una fuerza que me recuerda que no necesito hacer nada más que aceptar lo que ya soy. La abundancia no es algo que esté fuera de mí, no es algo que deba alcanzar o lograr, es algo que ya vive dentro de mí, esperando que lo reconozca. Al afirmarlo, estoy aceptando mi verdadero poder. Este proceso de afirmar va más allá de lo material. Se trata de construir una relación más profunda con uno mismo, con la vida y con el universo. Al decir, todo lo que necesito para prosperar ya está dentro de mí, estoy reconociendo que no necesito buscar respuestas afuera. Todo lo que necesito para crear una vida plena está ya presente en mi interior, esperando a ser activado. Esta afirmación no solo me llena de seguridad, sino también de calma. No necesito buscar más, solo necesito conectar con lo que ya soy. También es importante recordar que las afirmaciones nos invitan a vibrar en una frecuencia de gratitud. Al agradecer por adelantado lo que aún no ha llegado, enviamos un mensaje claro al universo, estamos listos para recibir. Me afirmo, agradezco por las bendiciones que están en camino y por todas las que ya disfruto. Con esta afirmación, reconozco que mi vida ya está llena de abundancia en muchas formas y que, al agradecer por ello, abro las puertas para que más prosperidad llegue a mí. La abundancia es un flujo constante, y para mantenernos en sintonía con ese flujo, debemos estar dispuestos a recibir sin límites ni condiciones. A menudo, nos ponemos barreras, creyendo que solo merecemos cierta cantidad o que debemos trabajar más duro para obtener lo que deseamos. Pero esas limitaciones son solo ilusiones. Me repito, estoy abierta a recibir más de lo que jamás imaginé, sin esfuerzo ni resistencia. Con esta afirmación, libero cualquier creencia limitante y permito que el universo me sorprenda con su generosidad infinita. Un aspecto esencial de las afirmaciones es que no solo transforman nuestra mente, sino también nuestra vibración. Al repetir afirmaciones positivas, elevamos nuestra frecuencia, y al elevar nuestra frecuencia, comenzamos a atraer situaciones, personas y oportunidades que resuenan con esa energía. Me digo a mí misma, vibro en la frecuencia de la abundancia, y todo lo que necesito fluye hacia mí sin esfuerzo. Esta afirmación es un recordatorio de que no necesitamos luchar o forzar las cosas. Cuando vibramos en armonía con la abundancia, todo llega a nosotros de forma natural y en el momento perfecto. Cada afirmación es una herramienta que nos ayuda a moldear nuestra realidad. No estamos a merced de las circunstancias externas, no somos víctimas de la vida. Somos creadores. Al decir, yo soy la creadora de mi prosperidad, y cada día veo más evidencia de mi poder, estoy reafirmando mi capacidad para manifestar lo que deseo. Esta afirmación me llena de confianza, de certeza, de la convicción de que soy capaz de transformar cualquier aspecto de mi vida con mis pensamientos y mis palabras. Llegados a este punto, es fundamental que integremos todo lo que hemos afirmado. Las afirmaciones no son sólo palabras bonitas que repetimos, son decretos que tienen el poder de transformar nuestra realidad si la sentimos con todo nuestro ser. Hoy elijo vivir en abundancia, y cada pensamiento que tengo refuerza esa elección. Con esta afirmación, cierro el ciclo, sabiendo que, cada vez que decido afirmarlo, estoy eligiendo vivir en armonía con la abundancia, el éxito y la prosperidad. Finalmente, después de todo este recorrido, me permito dejar ir cualquier duda, cualquier miedo, cualquier preocupación que aún pueda quedar. Me digo, confío en que el universo tiene un plan perfecto para mí, y me abro a recibir todo lo bueno que está en camino. Con esta afirmación, suelto todo lo que ya no necesito, confío en el proceso, y me abro a recibir sin expectativas ni limitaciones. La verdadera abundancia está disponible para todos nosotros. Todo lo que necesitas hacer es afirmarlo, sentirlo y permitir que fluya hacia ti. Y ahora, desde este espacio de completa apertura y confianza, puedes estar seguro de que todo lo que has afirmado ya está en movimiento, listo para manifestarse en tu vida de la manera más perfecta y maravillosa.